Oprecemos esta misa por todos los fieles difuntos, en particular aquellos por los cuales se ha querido pedir, anotando las intenciones, con los misioneros. Como decimos, la misa, en el tiempo de los fieles, las intenciones aquí, pero inmediatamente antes de continuar la misa, en el momento del ofertorio, vamos a tocar todas sobre el altar. El rezar por los difuntos va a pensar en dos cosas. Durante estos días de la misión hemos venido pensando en una visión cristiana de nuestra vida para tratar de vivir más en serio como cristianos. Tenemos también que pensar en una visión cristiana de la muerte y en nuestra relación con los difuntos. En primer lugar, pensemos en la realidad. Jesús habla de esto en el Evangelio con una parábola, con una comparación. Dice que había un hombre que se había hecho rico porque le había ido muy bien con una cosecha. En fin, esas son cosas que pasaban en los tiempos de Cristo, ¿no es cierto? Actualmente resulta difícil hacerse rico con una cosecha. Para hacerse rico hay que ser especulador, intermediario, financiista, en fin. Por cualquier camino, menos por el camino del trabajo. Pero bueno, parece que en aquel tiempo la cosa andaba mejor. Y este hombre había tenido una cosecha muy buena y estaba lleno de plata. Y entonces estaba pensando y haciendo planes para el futuro. Y decía, voy a agrandar los graneros, voy a hacer unos galpones más grandes, voy a... Y entonces podré vivir tranquilo y darme la buena vida por muchos años. Y entonces siente una voz, escucha una voz que le dice, Necio, esta noche misma te van a pedir el alma. No nos gusta a veces pensar en estas cosas. Hay una ceremonia en la liturgia de la Iglesia con la cual se empieza el tiempo de la cuareja, el tiempo de penitencia y de conversión que nos prepara para vivir en la Semana Santa, la muerte y la resurrección de Cristo. Y esa ceremonia se realiza el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es el día en que ha terminado o el día en que debería terminar el carnaval. Y en ese día uno viene a la Iglesia, se acerca en procesión como para comulgar al altar y el sacerdote le hace una cruz con ceniza en la frente y le dice, acuérdate de que vienes del polvo y que ha sido hecho por Dios el polvo de la tierra y que un día te vas a convertir en polvo. Venimos de la tierra y volvemos a la tierra. Y al hombre de hoy no le gusta que le digan eso, no le gusta que le hagan acordar de la muerte. Sale del carnaval, es decir, de la farra, de la diversión, de la vida alegre, y entonces viene la Iglesia y le hace una cruz en la frente y le dice, acuérdate que tenés que morir. Y entonces dice, la Iglesia es triste, la religión es una cosa amarga, ¿para qué nos hace pensar en eso? ¿Para qué amargarnos la vida? Claro, preferiríamos que la vida fuera un puro carnaval. Preferiríamos vivir para divertirnos. Preferiríamos vivir disfrazados, mostrando no la cara sino la facha, la careta. Preferiríamos que la vida fuera un baile, una diversión, que no hubiera responsabilidad, que fuera un carnaval continuado. Y entonces, cuando la Iglesia nos hace pensar en la muerte, nos rechazamos, rechazamos, nos amargamos. Decimos, miren, verdaderamente, el otro día lo decía acá, si uno va andando en un auto por un camino de cornisa en la cordillera, y ve un cartel que dice, cuidado, precipicio, a mil metros, camino sinuoso, subida o bajada pronunciada, ¿para qué nos ponen ese cartel? ¿Para asustarnos? ¿Para amargarnos la vida? Ciertamente que no. El cartel lo ponen, ¿para qué? Para que estemos prevenidos en esa bajada difícil, o para que no nos caigamos en el precipicio. Y bueno, eso es lo que la Iglesia hace cuando nos habla del tema de la muerte. No lo hace para asustarnos, no lo hace para amargarnos la vida, sino que lo hace para que pensemos en una realidad muy seria, muy seria. Todos sabemos que un día nos tenemos que morir. Más tiempo, menos tiempo, pero todos sabemos que un día tendremos que pasar por la muerte. Y sin embargo, no nos gusta pensar en eso. No nos gusta pensar en el día de la muerte, ni nos gusta pensar en la muerte. Vivimos como si fuéramos a vivir para siempre. Y cuando a alguno por ahí se le ocurre pensar en la muerte, la piensa de qué manera. Como aquellos tres amigos que estaban un día charlando, y uno de ellos dice, viste, no somos nada. Mañana te morís vos, pasado se muere él, dentro de cien años me muero yo. Cuando pensamos en la muerte, la pensamos así. Bueno, que se mueran los otros me parece lo más normal del mundo, pero en mi muerte, bueno, dentro de cien años, dentro de doscientos años, no nos gusta pensar en eso. Y sin embargo, de vez en cuando tenemos que pensar en eso. Por eso Jesús nos dice muchas veces en el Evangelio, vengo pronto, vengo como el ladrón, es decir, no aviso cuándo voy a venir. Podemos llegar a la muerte a lo mejor, sí, después de una larga enfermedad, preparándonos, haciendo una buena confesión, limpiando el alma, poniéndonos en paz con Dios, pero la muerte nos puede sorprender en cualquier esquina y en cualquier momento de la vida, y nos puede sorprender sin darnos tiempo, ni siquiera para un acto de contrición. Podemos llegar a la muerte viejitos, después de muchos años, o la muerte nos puede encontrar en prena juventud. Es una sorpresa, y por eso Jesús nos dice, hay que estar preparados. Hay que estar preparados. ¿Qué significa la muerte para el cristiano? No es el punto final. El cristiano no es como un animal que vuelve a la tierra y se acabó. No. Hay un alma que no muere. Hay una resurrección de los muertos. Y esto es algo en lo cual tenemos que pensar precisamente cuando recordamos a nuestros queridos difuntos. La muerte no es una separación definitiva. La muerte no es un punto final. El prefacio de la misa de difuntos dice, la vida no termina, sino que se transforma, se transforma para empezar otra nueva vida. Cuando una iglesia le dice a aquel que siente el dolor de haber perdido una persona querida, un abuelito, unos padres, una madre, un hermano, un esposo, una esposa, un hijo, cuando la iglesia le dice al que siente ese dolor porque sentimos el dolor de la separación, pero la iglesia nos dice, hay un alma que no muere. Y nos dice, hay una resurrección al final de los tiempos. Vamos a volvernos a encontrar. Eso no es una mentirita piadosa. Eso no es un consuelo falso. No es una mentirita piadosa como esa que le podemos decir a un enfermo para animarlo, te encuentro mejor, se te ve bien. No, 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 no. Es una verdad de nuestra fe, de nuestra fe cristiana y católica. Y es una verdad que está confirmada por la resurrección de Cristo. Cristo murió por nosotros en la cruz, pero Cristo en la resurrección venció a la muerte. Cristo es Señor de la vida y es Señor de la muerte. En el hombre hay un alma inmortal, un alma que es espíritu, un alma que no se pudre, que no vuelve a la tierra, que no vuelve al polvo. E incluso nuestro cuerpo está llamado un día para ser resucitado, para ser transformado. Si estamos unidos a Cristo aquí en la vida, estaremos también unidos a Cristo en la muerte y también estaremos unidos a Cristo en la resurrección. Ese es el sentido cristiano de la muerte. Para el pagano, para el que no cree que hay un alma inmortal, un alma espiritual, para el que piensa que con la muerte todo se termina, todo se acaba, para el que piensa que el hombre es como un animal, para ese la muerte es motivo de angustia, de miedo, de desesperación. En cambio, para el cristiano que mira la realidad de la muerte con los ojos de la fe, la muerte es un momento de esperanza. El cristiano que vive como cristiano, que vive como hijo de Dios, que trata de vivir en paz con Dios, con el alma en gracia, y que si ha pecado es capaz de arrepentirse, de pedir el perdón y de confesar sus pecados. Aquel que vive en paz con Dios y con el prójimo por el amor de Dios, ese no tiene que tener miedo a la muerte, ese tiene que mirar la muerte con serenidad. ¿Por qué? Porque sabe que la muerte para él, ¿qué es? Es un encuentro con Cristo. Es cierto, es un encuentro con Cristo como juez. Y Cristo nos va a pedir cuentas de cómo hemos vivido aquí en la tierra, de cómo hemos usado todos los dones y todas las cualidades que Dios nos dio aquí en la tierra. Pero, ¿quién puede tener miedo de un juez si uno sabe que ese juez es bueno y es sabio y es misericordioso? El delincuente, el que no tiene la conciencia tranquila, el que no tiene la conciencia en paz, el que vive con el alma manchada por el pecado, ese es el que tiene que tener miedo de la muerte. Para el que vive con la conciencia en paz, con el alma en gracia, con el alma sin pecado, la muerte es el encuentro con Jesús que nos abre las puertas del cielo. Esta tiene que ser la visión del cristiano. Porque a veces nos llamamos cristianos, pero vivimos y pensamos como si fuéramos paganos, como si Dios no existiera, como si la muerte fuera un punto final. En cambio, si miramos la vida iluminada con las palabras del Evangelio, ni siquiera la muerte, con todo lo que puede tener de doloroso, de separación, de ruptura, ni siquiera la muerte nos puede llevar al temor, al miedo, a la angustia, a la desesperación, porque sabemos que nos abre las puertas de una vida mejor. A lo que sí tiene que tenerle miedo el cristiano no es entonces a la muerte, es al pecado, es a que la muerte no nos agarre preparado, a que la muerte nos encuentre en cualquier momento con el alma manchada por el pecado. Porque entonces sí, eso es la muerte, lo que llamo el Apocalipsis la muerte segunda, y eso es peor que la muerte, eso es la separación de Dios para siempre, eso es la condenación, eso es el infierno, a eso es a lo que le tenemos que tener miedo, no a la muerte, al pecado, a que el momento de la muerte no nos encuentre preparados. Por eso Jesús nos llama a estar alerta, a la vigilancia, porque puede llamarnos en cualquier momento, y el cristiano, el católico que quiere vivir como católico, tiene que tener siempre el alma en paz con Dios, y entonces tiene las valijas, tiene el equipaje preparado para partir en cualquier momento. Puede presentarse delante del juicio de Dios con la conciencia tranquila. ¡Qué importante que es eso! Dios nos ha dado una vida aquí en la tierra, y nos ha dado una libertad para que usemos esa libertad para el bien, y para que podamos ganarnos el cielo. Pero nosotros la podemos usar mal, despreciar a Dios, los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Cristo, despreciar el Evangelio, usar mal la libertad, pecar, condenarlo. Y Dios al final del camino nos espera y nos va a pedir cuentas. ¿Y qué es lo que importa en ese momento? ¿Qué es lo que pesa en la balanza en el momento del juicio cuando tengamos que presentarnos delante de Dios? No son muchas de esas cosas que tanto le importan a los hombres aquí en la tierra. Lo que pesa en la balanza en el día del juicio no son, por ejemplo, las riquezas. De nada nos sirve en el momento de la muerte haber amontonado riquezas aquí en la tierra, tener una cuenta grandota en el banco, o tener muchas fincas o muchas hectáreas de campo, muchas casas. Todo eso no nos sirve para nada. Llegamos al mundo desnudos y del mundo nos vamos desnudos. Y todo lo que hayamos juntado aquí en la tierra, eso no pesa para nada en la balanza del juicio. Dios no nos va a preguntar cuánta plata tenemos, sino cómo hemos usado lo que teníamos, poco o mucho. Delante de Dios no vale la fama, ni el apellido, ni el puesto, ni los aplausos de los hombres. Delante de Dios no valen las cuñas, ni las coimas. Aquí en la tierra sirven las cuñas y sirven las coimas. Aquí en la tierra sirve una recomendación. Es muy importante ser amigo de algún personaje que conoce a uno que tiene un cargo y que me puede conseguir el puestito o que me puede acelerar el trámite. Delante de Dios no vale ni siquiera eso. Algunos parecería que a veces lo piensan así. No, ni siquiera vale la cuña del cura o de lo mismo. Porque algunos... Ah, no, yo en la iglesia no voy, pero yo con el cura era muy amigo, de vez en cuando venía a casa, tomábamos una copa y nos jugábamos un partido de truco fabuloso. Eso no se lo vas a contar a Dios en el día del juicio. No hay cuñas, no hay recomendación. Eso no sirve para nada. Lo que sirve es tu conducta, es tu vida. Todo lo demás, en los platillos de la balanza en el día del juicio, no pesa para nada. ¿Y qué es lo que pesa en el platillo de la balanza en el momento del juicio? El bien que hemos hecho. La cantidad y sobre todo la calidad de nuestro amor por Dios y del amor al prójimo por el amor de Dios. Eso es lo que pesa en la balanza. Esa es la única riqueza que nos llevamos puestas, la de un alma en gracia y la de las buenas obras hechas en la gracia de Dios y en el amor de Dios. Esa es la única riqueza que importa para el momento de la muerte, para el momento del juicio, para poder mirar la muerte sin temor y el juicio sin temor y esperar la venida de Cristo con alegría. El bien que hemos hecho. Eso es lo que tiene importancia. Eso es lo que vale. Y hay una cosa, miren. Yo dije que en el momento del juicio, cuando nos presentemos delante de Dios para rendir cuentas que no hay cuñas. Bueno, hay cuñas. Pero ¿saben de quién son las cuñas? No de los personajes importantes. Las cuñas van a ser de todos aquellos a los cuales les hicimos bien. A lo mejor en el cielo, en el día del juicio, no me va a poder recomendar el señor ministro. Me va a poder recomendar en cambio aquel mendigo que vino a la puerta de mi casa a pedir un pedazo de pan y que yo le tendí una mano. Me va a recomendar aquella persona que necesitaba una palabra de consuelo y yo fui capaz de dársela. Me puede recomendar en el cielo aquel que andaba por un camino equivocado, por un camino desviado y yo fui capaz de corregirlo. Todas aquellas personas a las cuales, por ser hermanos nuestros, por ser hijos de Dios, con el amor de Dios nosotros les hemos dado una mano para ayudarlos en sus necesidades del cuerpo o en sus necesidades del alma, esas son las cuñas y las recomendaciones, las únicas que valen en el cielo. Esos son los que le hacen decir a Cristo que tenemos que hacernos amigos con las riquezas de la iniquidad para que nos recomienden un día delante del Señor. Esa es la importancia del cristiano, pensar en la muerte para qué, para vivir de tal manera que en cualquier momento estemos preparados si Dios nos llama. Y hay una última observación que quisiera hacer sobre esto. Existen los sacramentos que son como canales de riego por medio de los cuales llega la gracia de Dios para fertilizar el alma, la vida de la gracia, y existen sacramentos que nos acompañan en todos los momentos de la vida, desde la cuna hasta la tumba. Y entre esos sacramentos existe uno que goza un poco de mala fama y es el que se llama la unción de los enfermos y que antes se llamaba con un nombre un poco feo de extrema unción. Digo con un nombre un poco feo porque llamarlo extrema unción fue lo que hizo que mucha gente le tomara a este sacramento un miedo espantoso. Porque decía extrema unción, es decir, ya en la punta de la vida. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos empezaron a pensar, bueno, con este sacramento cuando llega el cura quiere decir que detrás del cura viene el de las pompas fúnebres. O sea, el cura es el que prepara la entrada para el de las pompas fúnebres y el que me despacha para el otro lado. Por eso, el nombre de este sacramento se cambió, pero se cambió para darle el sentido verdadero que tiene. Lo que dice en la Escritura, si alguno está enfermo, que llame a los presbíteros, a los sacerdotes. Y estos le impondrán las manos y los ungirán con el óleo y la oración de la fe curará al enfermo y si tiene pecados le serán perdonados. Es decir, es un sacramento que sirve para bien del cuerpo, si Dios así lo quiere, y para bien del alma, sobre todo porque perdona los pecados. Es un sacramento que para administrarlo hace falta que haya una enfermedad, pero no es necesario que una persona esté en las últimas, en la agonía para administrar ese sacramento. Y si Dios quiere, cuando ese sacramento se administra a un enfermo, puede obrar el sacramento la salud del cuerpo. Y si no es esa la voluntad de Dios, obra la salud más importante, que es la salud del alma. Esto es importante saberlo, porque es importante perderle el miedo a este sacramento, que es la gracia de Dios, para el momento en que el cristiano está enfermo y también para el momento en que el cristiano tiene que mirar a la muerte. Pero así como no hay que mirar a la muerte con temor, tampoco hay que mirar a este sacramento con miedo. No hay que tener miedo de llamar al sacerdote. Qué cosa terrible que es y a veces pasa incluso en familias cristianas. No, no hay que llamar al cura para que no se asuste. Y esperan hasta el último momento y hasta después del último momento. Y cuando vienen a buscar al sacerdote ya es demasiado tarde. Vienen a buscarlo para que vaya a echar agua bendita sobre un cadáver. Antes tendrían que haberlo buscado. Miren, yo les puedo decir una cosa y se la puede decir cualquier sacerdote al que le pregunten. Eso de que el enfermo se va a asustar son mentiras. Es el miedo de los familiares que a veces viven la hipocresía y el fingimiento de querer engañar a una persona cuando el que se encuentra en una enfermedad brava sabe que se encuentra grave. Y a veces hay un fingimiento por las dos partes donde los dos se están mintiendo y se están engañando. Y se preocupan de que venga el médico, de que lo atienda, de que esté cuidado, pero no se preocupan de lo más importante que venga el médico del alma. Y cualquier sacerdote les puede decir que un enfermo, una vez que ha recibido al sacerdote, por más grave que esté, y que ha confesado sus pecados y ha recibido la absolución del perdón de los pecados y ha recibido el sacramento de los enfermos, en vez de asustado, queda con fuerza interior, queda con paz, queda con alegría. Le hace un bien inmenso, un bien enorme recibir el sacramento. Y esa es la reacción que el sacerdote encuentra en la inmensa mayoría, en todos o en casi todos los casos. Y si alguno se asusta un poco, y bueno, más vale que el susto uno se lo pegue de este lado y no que uno se pegue el susto del otro lado, porque el susto del otro lado no tiene remedio. Bueno, seamos claros en esto. Pensemos y miremos las cosas con ojos de cristianos y no con ojos de paganos. Y hay una última cosa que quisiera decir, ahora sí. Decíamos que vamos a pensar en el tema de la muerte, lo hemos hecho. Vamos a pensar también en la relación con nuestros difuntos. Cuando rezamos por los difuntos, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo en práctica aquella verdad que afirmamos cuando rezamos el credo, que es el símbolo de nuestra fe. Creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa la comunión de los santos? No es un montón de santos en fila que vienen para recibir la comunión. La comunión de los santos significa la comunicación entre los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los santos son todos los que viven en la gracia de Dios. No solamente los santos canonizados. Los santos que la Iglesia ha santificado y los pone en sus imágenes para que les rindamos culto. San Pablo, cuando escribía a los cristianos de Roma, por ejemplo, decía a los santos que están en Roma. Son los que están en gracia de Dios. ¿Y la comunión de los santos qué es? Es la comunicación que existe entre los tres niveles de la Iglesia. La Iglesia que llamamos peregrina, que es la Iglesia compuesta por todos los fieles cristianos, por todos los católicos aquí en la Tierra. ¿Es una Iglesia peregrina por qué? Precisamente porque en la Tierra estamos de paso y vamos peregrinando hacia la meta nuestra que es el cielo. Existe la Iglesia de aquellos que ya llegaron al cielo, sean santos canonizados o no, los que ya terminaron el camino, los que están con Cristo y con la Virgen en el cielo. Y esa es la que llamamos la Iglesia triunfante. Y luego existe la Iglesia purgante, es decir, la Iglesia que se purifica. Y es la de aquellos que han muerto en gracia de Dios, pero a los cuales les quedaba alguna cosita para reparar o de la pena debida al pecado, o de los pecados veniales que no quitan la enemista con Dios, pero que de alguna manera manchan el alma. Y la comunión de los santos es la comunicación que existe entre estas tres Iglesias. Nosotros aquí en la Tierra, ¿qué hacemos? Nos relacionamos con la Iglesia triunfante, con la del cielo, cuando miramos a los santos, cuando le rogamos o rezamos a los santos pidiéndole que intercedan ante Dios por nosotros, cuando rendimos culto a Dios en sus santos, y cuando nos unimos con los santos para rogar por aquellos que se están purificando en el purgatorio, que es el sentido que tiene la oración por los difuntos. Y los santos que están en el cielo, ¿qué hacen? Ruegan a Dios por los que estamos todavía caminando y peleando aquí en la Tierra, para que Dios nos bendiga y nos proteja en este camino difícil, y ruegan junto con nosotros a Dios por aquellos que están en el purgatorio, para que se purifiquen y para que puedan entrar más prontamente al cielo. Eso es lo que se llama la comunión de los santos. Los santos que están junto a Dios en el cielo, los cristianos que estamos peregrinando aquí en la Tierra y caminando hacia el cielo, y aquellos que ya han muerto pero que todavía tienen algo que purificar y pueden ser ayudados por nuestras oraciones. Y ese es el sentido que tiene la oración por los difuntos, ayudarlos a purificarse para que puedan ser felices cuanto antes mejor, con Dios en el cielo. Y fíjense que en la Santa Misa, esto se realiza de una manera viva. Cuando rezamos el prefacio antes de cantar Santo, 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 ¿qué decimos? Unimos la oración de la Iglesia de la Tierra con la de la Iglesia en el cielo por las necesidades nuestras y por las necesidades de todos los difuntos. Es decir, que toda la Iglesia está presente en esta Misa en la cual se ruega a Dios con los ángeles y santos por lo que necesitamos aquí en la Tierra y por lo que necesitan aquellos hermanos nuestros del purgatorio. Pidámosle al Señor que nos ayude a pensar estas verdades para que entonces, en el momento de la separación de una persona querida, sepamos como consuelo que nos ofrece la fe, la verdad de nuestra fe, que esa separación no es definitiva. Pidámosle al Señor que nos ayude a pensar estas verdades para que podamos tomar más en serio nuestra vida cristiana y vivir con el alma limpia, en paz con Dios y con los hermanos, de manera que el Señor nos pueda llamar en cualquier momento. Pidámoselo ahora en la Misa, pidámoselo sobre todo por la intercesión de aquella que en el cielo está más junto a Dios, junto a Cristo, la Virgen Santísima, a la cual, cada vez que rezamos el Ave María y que repetimos como una letanía de Ave María en el Santo Rosario, le estamos diciendo, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, que así sea.